El puente que se construyó en La Palma de Pérez Celedón está a pocos días de ser habilitado. Faltan los rellenos de aproximación y detalles en la estructura. Un proyecto que comenzó en agosto de 2021, tras el arrastre del puente anterior a finales del 2020 debido al aumento del cauce en la quebrada por la influencia de fenómenos naturales que afectaron en ese momento a nuestro cantón. Este puente tiene la característica de tener tres cajas que le dan más seguridad. También tiene un paso peatonal. Para las personas que circulan por la zona, la noticia de estar a pocos días de estrenar esta estructura es muy buena y más cuando estamos cerca de comenzar la época de lluvias. Muy bueno, eso muy bueno, porque tiene días de estar eso. Gracias a Dios que ya la tienen hecha, nada más de rellenar eso ahí y ponerle un poquito. Porque el camino ahí para el roble está muy feo y también falta hacer puente para que pase también la maquinaria. Va a caer muy bien por el tema de la época lluviosa, ¿verdad? Que ya casi está por ingresar. Claro, claro que sí. Yo calculo que tal vez este año no es tan fuerte como los otros años, pero uno no sabe cuál día es más fuerte. Entonces, gracias a Dios que por lo menos ya lo hicieron y hay cuatro gavetas ahí para que pase el agüita. La opinión es que es una maravilla, es algo hecho realidad. Nosotros sufrimos mucho con este puente, batallamos mucho, pero hoy gracias a la municipalidad y algún aporte del pueblo, logramos el objetivo que era tener un puente muy bueno, que es un puente muy bueno. Y estamos, todos los del pueblo, todos los de la comunidad, estamos muy contentos. Ya casi estamos con el puente listo. ¿Qué opina de tenerlo? Ya casi. Ya y todo es bueno, todo es bueno para el pueblo. Gracias a Dios, es una bendición. Lo más bonito ya vamos a tener esta belleza ya para poder transitar y estar mejor, vivir mejor y estar más tranquilos. Ya y eso esperemos, porque ya lleva tamaño tiempo en el proyecto y esperemos verlo cumplido. Una estructura que va a favorecer mucho el tránsito por acá. Sí, claro, los vecinos estamos deseosos de que ya más bien lo terminen, porque ya casi empieza la temporada de lluvia y cuando esta quebrada empieza a afectar, va a afectar el paso. En esta zona también esperan que con este puente se abra la posibilidad de mejoras en el camino. Gracias. 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 Gracias.